Bueno, ya llegamos acá al segundo bloque donde estamos cocinando con el señor Torrijos, un cerdo de Ochi, acá un cerdo, una costillita grill rápidamente acá en esta planchita y yo acá picando para que el señor Torrijos pueda hacer, sí señor, una salsa barbacoa. Bueno, costillita grill que lleva 20 minutos aquí, la volteamos. Es un sentimiento diferente estar al lado de dos monstruos que te están cocinando. No es lo mismo que te cocines así de otra forma. Ahora sí que echamos sal. Ya le diste la vuelta. Ahora mismo, 20 minutitos, mira, ya se va abriendo el hueso. Sal sin miedo. Aquí le hemos puesto, cuando vinimos a visitar la mesada del pionero, le pusimos hasta 20 minutos exactamente, que es lo que ha durado mi bloque. Sal, pimienta y para que termine en los 15 minutos que tenemos. Ahora tenemos aquí olla caliente, un poquito de aceite, verduras, para hacerla un poquito ahumada, nuestra salsa barbacoa, la dejamos, vamos a simular que se van a tostar, ¿de acuerdo? Ah, trajiste, ¿eh? Sí, acá tenemos el electrostar, viejo. Sí. Acá usamos solamente... ¿Tanto te gusta que lo que se usa en el programa ya llevas en tu cartera? Ya llevo, en mi bolsillo llevo. Claro, qué lindo. Hace recordar al compañero ese que llevaba el micrófono a su casa. Ah, sí. Sí. La vez pasada llevé yo el micrófono en mi moto y se me quemó el cable. No. Estábamos a 500 que nosotros asuncíamos. Ni nada. Con un solo micrófono. Qué lindo. Pero, ¿quién tenía otro micrófono? Sí. Papi llevó otro micrófono. Ah, voy a hacer, me ilusionaste. Sí. ¿Le mixamos aquí? Sí, señor. ¿Mixamos la verdura después, verdad? Sí. Vale. Para luego volver a otra vez a la olla. Ah, bueno, perfecto. ¿Ketchup o salsa de tomate? Sí, señor. Mejor salsa de tomate. Vinagre. ¿Cuál sería la diferencia entre ketchup y salsa de tomate? No, es completamente diferente. El sabor. Esa es una salsa de tomate con muchos otros ingredientes. Claro, ya, ya. No es solo tomate. Ya. Pimentón de Mickey. Sí, señor. Sí o sí. Otra marca líder también. Si no tienes Mickey para hacer el ketchup, no te va a salir. Eso te lo garantizo. Orégano, por supuesto. Decime, vos te llegaron a llevar también en brazos a frente a los muñecos de Mickey. Pero claro que sí. Pero mil veces. Y a tu casa. Mil veces. Ahí se quedaba a seis cuadras de casa. Sí, claro. Sí. Y vamos a ver, el muñeco que salía a repartir caramelo. Claro. Y el arbolito de Navidad. Claro. El encendido del arbolito de Navidad, claro. Frente al restaurante para ir ya el once. Claro. Sí. Ahí se comía el zurubí. En la cazuelita. Y la miraneta también. También la miraneta. Sí. Rotela el dueño, ¿eh? Sí. Me acuerdo. Sí. Bueno, ves que hemos dicho que le íbamos a tostar las verduritas para que tomasen ese aroma ahumado, ¿no? Sí. Como no tenemos mucho tiempo y te queremos dar bien de comer. ¿Quién te dijo que no tenemos tiempo? Claro que tenemos. Y no da tiempo. Necesitamos casi 20 minutos para que se quemen bien las verduritas. Entonces lo pones directo. Lo ponemos directo y siempre hay un as debajo de la manga, ¿no? Sí, señor. Sí. Y acá nos alejamos porque va a precar el ElectroStar. Bueno, acá yo con esta belleza que nos acompaña siempre acá del ElectroStar voy a recordarle que toda nuestra comida tiene un sabor espectacular. ¿Por qué? Porque lo cocinamos con Mickey en la cocina. Hay recetas que se respetan y esta es una de ellas. Porque hay un recorrido que pasaron ellas por lo largo del camino en busca del toque perfecto. Así que ya sabes, estas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transmiten y nos transportan a lugares y momentos espectaculares. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de justamente esos momentos. Mickey, la obligación de ser bueno. Ahí está. Sí o sí Mickey en casa, ¿no? Totalmente. Como tú dices, de repente en la alacena tiene que haber producto Mickey. Eso decía Eugenia. Joder, dice el español. ¿Vos sabés que me gusta? Jamás se te descontroló. ¿A qué huele eso? ¿Sí? ¿A qué huele? A olor de farmacia. No mates. ¿Sí? Algo, algo. Humo. Era difícil de adivinar, ¿eh? Pasomelio no tiene precio. ¿Por qué tiene que retarte? Porque vos no sabes. Preguntale a vos cómo se llama esa música. Mamá, cinco días a la semana yo tengo en español. Desde las ocho de la mañana hasta las once y media. Y le busco los sábados y me voy a su casa. Encima otra vez. O sea que... Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Si yo le busco otra vez al querido. O sea que vos le padeces a Dani. Sí, claro. Y bueno, y vos le padeces a José. Le padezco o le padezco. Así es que nos vamos pelados. Este le puedes quitar el colazo, por favor. Claro que sí. Bueno, ahí hemos echado humo líquido para darle ese sabor ahumado a nuestra barbacoa. Sí. Le hemos echado una cucharadita de salsa de soja. ¿Podría repetirle a la gente, como yo, que no estuvo tan atenta a la preparación? Tenemos el verde, el rojo. Verde, rojo, cebolla, ajo. Sí, sí. Quemadito. Sí. Vinagre. Sí. Orégano. Pimentón picante, de Miquel. Sí. Y salsa de soja, humo líquido, un poquito de sal, sí o sí, pimienta también. Y aquí tenemos un poquito de fécula. Hasta humo tenés español, vendes humo y todo. Vendo humo. No soy argentino, pero vendo humo. Muy bien. Ya aprendió, ¿eh? ¿Viste? Eso acá no más sabemos. No, y en España también. Sí. Claro, papá. Yo decía en España, ¿por qué a los argentinos no se les quedaron? Y bueno. Bueno, no es que no se les quiera, o sea, se les tiene un poquito de... A todo el mundo hay que quererle, ¿no? Claro. Fécula, y como he hecho antes, para espesar un poquito la salsa y ganar tiempo. Lo suyo sería darle aquí un tiempo que reduzca, pero como la televisión nos da tiempo, rápido lo... Sí. Ahí. Muy bien. Eso lo hace más espesa, ¿verdad? Sí. Eso lo hace más espesa. Esto lo quitamos. Bien, ¿viste que aprendí? Sí. Está hecho un cocinero. ¡Qué pat, ya! Sí. Esto lo quitamos. Por lo menos hablar, voy a hablar y cocinar. Sí. Y vamos a emplatar. Te dije que tenemos tiempo, José. Sí, claro, pero yo quiero que cojas un... Acuérdate, Napoleón es el que decía, vísteme despacio que estoy apurado. Que tengo prisa, ¿no? Sí. Sí, señor. ¿Uno tarda más en desvestirse o vestirse? Yo digo que uno tarda más en vestirse. Muy bien. Sí, claro. Está comprobado. Está comprobado, sí, señor. Hijo, tengo ruedas. Sí, señor. Bueno, yo solo les quiero recordar que las costillitas que estamos ahí teniendo en la plancha del señor Torrijos son, por supuesto, de Ochi. Así que hoy te invito a que pruebes los riquísimos choricitos cocktail o como nosotros llamamos los choricitos besitos, conocidos así en todo el Paraguay y el mundo entero, los de Ochi. Con y sin picante en la parrilla. No pueden faltar para entrada de evento, preparado al vino, son espectaculares. Los besitos, como todos los productos de Ochi, están libres de gluten. Repito esa parte, los productos de Ochi están todos libres de gluten. Celiaco, tranquilamente. Ah, pueden comer. Yocato ese, apto para los celíacos y para todos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Sí, señor. Muy bien, ¿cómo está nuestra costilla? Está para sacarla ya, si queréis. Muy bien. Ya queremos ir nosotros. Bueno. Bueno, ahí a la vuelta, como ya está 20 minutos cocinándose, por el lado de... ¿Ves cómo se cepilla el hueso? Sí, señor. Ya un poco. Y a la vuelta no hemos tenido nada. 6, 7 minutos. Y vamos a hacer un castillito. Ok. Muy bien, me gusta. Esa plancha me gustó, veo así, es un negocio. Ya un poco, ¿eh? Sí, señor. Bueno, el dinero que se aprecia es de tener su elemento de lucha, ¿no? Sí. Pero vos sabés que últimamente, Rubén, si es que te gusta, nosotros acá le ponemos precio a todos de cuándo, ¿eh? ¿En serio? Todos tienen, sí. Todos tienen precio. Gustavo, seguro. Sobre todo que estamos en septiembre. Mirá que está Gustavo, Juan Carlos, Pilí, de tanto. O sea, todos le ponen precio a todos, así que no te preocupes, ¿eh? Estamos en septiembre, Rubén. No estamos más en enero, donde Aguinaldo aguanta algo. Y septiembre estamos. Por eso yo digo que el tema más famoso hoy en día es rasgando las piedras. Es más, vos sí que esta camisa te puede llegar a quedar bien. Y mirá, me gustó, siempre me gustó. Había una que tenía todos los números, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y eso me fuimos sacando así la gente. Mirá un poco, esa mía, esa me gustó. Bueno, Rubén, con mucho gusto y mucho amor. Mirá un poco, qué bueno. ¿Verdad? Vamos a la foto para las redes. Esto va a salir en todos los diarios, la gente va a comentar. Mirá. No sabe el olor a humo que tiene. Sí. Ahí está. Mira. ¿Viste, viste? Esto es lo que se llama, atendé esto. Qué bueno. Muy bien. Sí, espectacular. Claro, querido, claro. Un gustazo de disfrutar esto, ¿eh? Bueno. José, ¿cómo hiciste un resumen? ¿La salsa o la costilla o las dos? Las dos. Bueno, costillita, vinimos a la cocina del pionero, de mi amigo Rubén. Pusimos la costillita boca abajo, el hueso hacia arriba. Veinte minutitos. Veinte minutitos, volvimos, dimos la vuelta, salpimentamos siete o ocho minutos, plato, barbacoa, locote rojo, locote verde, cebolla, ajo, pimentón, vinagre, humo líquido para darle ese aroma a ahumado, si no lo hacíamos con los vegetales quemados. Sí. Un poquito de agua, salsa de soja, triturar y... ¿Y quién cortó la verdura? Y colazo. Igual. Ahí. Ahí, ahí hicimos recién esta costillita. Aprendí, la mayoría corta de otra manera, vos cortas así, al raje. Para quitarlo amargo, para quitarlo amargo. Bien, un poco, ¿eh? Bueno, ya que... Nos vamos al segundo bloque de pausa y venimos al tercero del programa en un ratito nada más para cocinar un sándwich de cupín con una salsa interesantita. Así que nos vemos enseguidita. Llegó el momento de darle vida y sabor a tus platos. No importa si son dulces o salados, pero sí o sí tienen que llevar ingredientes Mickey. Con más de 52 años siendo pioneros en condimentos, especies, repostería, granos, sales, salsas y mucho más. Mickey, ya sabes, cocina con tranquilidad porque tiene la obligación de ser bueno. ¡Suscríbete al canal!